¡Buenas noches! Son las 9 y media Chloe está viendo a ver si se duerme No para darle vueltas a la cuna O sea, necesito un monitor que vaya como buscando el tracking del bebé Porque es que de repente la tengo en lo que es la cabeza de la cuna Luego se ponen los pies Ahora está en una posición así con la cabeza que digo No es cómodo O sea, voy a esperar a que se duerma y luego la recoloco Y ahora mismo creo que está en mitad de la cuna Con la cabeza como torcida Y... Mientras se duerma Estoy preparando esto por la noche Ya que estamos voy a empezar el vlog de la semana Porque hoy es lunes Y hoy la verdad es que no me ha dado la vida Para ponerme a empezar A grabar ni nada Esta mañana he tenido bastante trabajo De reuniones, emails y de todo Luego me he ido corriendo a hacer la foto De la guardería Perdón, escuela infantil Si alguna vez digo guardería de verdad lo digo sin ninguna mala intención ¿Vale? He ido a hacer la foto para la escuela Que tenía que hacer unas cuantas Y el otro día lo intenté Pero se puso a llorar de tal manera Que fue como Hoy no es el día O sea, mi hija no puede salir con esa cara Total roja Hinchada Y es que no quería foto O sea, no quería para nada Estoy en duda en que va a se ponerme mañana No quería para nada ponerse Tengo la cabeza en otra cosa Y esto en otro No quería para nada hacerse la foto Pero bueno, la verdad que ha salido bastante bien Hemos sacado una foto No con esa sonrisa suya estupenda Pero sonriendo Y la verdad que ha quedado muy mona Entonces ya tengo las fotos sextas Tengo la mochila casi todo He marcado toda la ropa de la peque Con el sello este de tu tete que tengo Y hoy he hecho bastantes cosas que tenía que hacer Pero mañana empezamos ya con eventos Y tengo que también ir a mirar los acabados del piso O sea, ya la obra va avanzando Así que voy a preparar todo el maquillaje para mañana Y así mañana puedo ir un poquito más rápido Porque tengo que salir de casa como a las nueve y cuarto a la mañana Muy temprano Y me tiene que dar tiempo a todo Y voy a ver que me pongo Pero vamos, maquillaje sencillito que me aguante todo el día Lo único de duda Estoy entre estas dos O voy muy ligera con la de Chanel O me pongo la de Wet n Wild Que me gusta mucho el acabado La verdad que se queda un... Dependiendo de cómo estemos mañana Pero vamos a poner todo el make up Buenos días, qué tal Estoy intentando obligarme por las mañanas a beber agua Porque antes había un montón de agua Pero desde que nació Chloe O sea, se me va Se me va Y cuando llego al final del día La botella sigue llena Así que estoy intentando obligarme a por la mañana Antes de desayunar Beber bastante agua Porque si no Durante el día Sé que a mí se me pasa La niña le dio el biberón Pero a mí se me olvida Buenos días, chicos ¿Qué tal? Hoy tenemos el primer evento de la temporada La Peques acaba de marchar Así que vamos a arreglarnos Que no tengo mucho tiempo para hacer la rutina Desayunar algo rápido Y ponernos un poco bellas Y luego además Quiero otra vez Pues volver al ritmo de beber Porque yo me podía beber Como 3-4 botellas de estas de agua O sea, yo bebo muchísima agua Pero ahora ya Es que se me va Pero quiero volver a beber más agua Porque sí que he notado Que la piel últimamente La tengo como más seca Y eso es lo que hace generar más brillo Todavía Entonces, claro A la mínima estoy con muchísima grasa Pero ¿Por qué? Porque no me la hidrato suficiente Y no bebo agua Que también se hidrata Y luego también yo creo que con los granos Me va a venir muy bien beber El agua es buena Vamos a dejarlo claro El agua es buena Y aparte del agua Una buena rutina También es buena Así que Os quiero enseñar Un nuevo lanzamiento Que ha tenido Freshly Y la verdad que me gusta mucho Volver a trabajar con ellos Porque son estas cremitas Que son ligeritas De estas esencias Que te las pones Y no traen la piel hidratada Nada pesada Nada grasa Y en un momento Ese efecto de piel jugosa Piel luminosa O sea Piel bien bonita Que por cierto Voy a aprovechar Porque con las luces del baño No lo vais a apreciar El glow de la piel Así que vamos a ir al balcón Aquí a la ventana Me sube la persiana Y así me podéis ver Con la luz del día Que se va a ver mucho mejor La piel Como voy a pasar De piel totalmente apagada A una piel Con mucho glow Así que con la luz natural Podéis apreciar un poco Que la piel Ahora mismo Pues la tengo Algo apagadita Vale Aparte de todo el protaco Pues obviamente me falta La hidratación Que últimamente me está faltando En el rostro Así que por eso Este producto La verdad que me ha sorprendido mucho Os recuerdo Si que tengo el código De descuento en Freshly Que es Crazy25 Que os hacen un 25% De descuento En toda la web Pero lo voy a dejar También todo linkeado Con los enlaces De los dos productos Que os quiero mencionar Principalmente Esta es la novedad Y este producto Da igual el tipo de piel Que tengáis Que os va a gustar Y es el Multipeptid Hydra Milk Dejarme que os enseñe La textura antes de nada Porque es que a mi Fue lo primero Que me llamó mucho la atención Como veis tiene un poco Como de O sea como de Densidad Pero luego Es muy ligero La piel Es super agradable Me encanta porque Incluso con mi tipo de piel Que es más grasa Se asienta muy rápido Y te deja la piel Bien hidratada Bien jugosa Antes ese efecto glow O sea esa diferencia De que pasas de la piel Totalmente apagada Con un efecto Con muchísimo brillo Y como preparación Antes de la base de maquillaje Os va a alucinar Pero mirad Este lateral Que ya lo he aplicado O sea se queda muy bien asentado Pero bueno Ya la mejilla Se nota la diferencia En esta de aquí Que tiene más brillo Y esta de aquí Que simplemente Pues está la piel limpia Y ya está Pero no tiene Esa jugosidad Y esa hidratación Que ahora mismo tiene El lado de Freshly Y la verdad es que me ha gustado Mucho la sensación Y la textura de la piel Y luego también si queréis Lo podéis combinar Con serum de vitamina C ¿Vale? Lo que es aplicar Primero el serum de vitamina C Y luego ya directamente La crema Yo la he probado De las dos maneras Y la verdad que De las dos me gusta muchísimo Pero la vitamina C Al final pues también Ayuda mucho con el tema De las manchitas Iluminación de la piel O sea La gente que tenemos Este tipo de marquitas En la piel Nos viene también bien Y ya luego continuar Con el hidramil Para aportar ya La hidratación Que necesitamos Y ese glow en la piel Que también nos gusta Así que aquí os dejo La novedad Y también la vitamina C Casi Además el bote Es de cristal De los dos Así que hay que tener cuidado Pero casi lo tiro Pero bueno Que aquí os enseño La pedazo de novedad De Freshly Que ya me comentaréis Si la probáis Sobre todo Piel que queráis Que esté apagada Que queráis que hidrate Pero que no sea muy pesada Este os va a enamorar Porque el efecto Es increíble Os dejo los dos enlaces En la descripción Os dejo también El código descuento Crisi25 Y yo ahora Voy a aprovechar Este glow y esta hidratación Y vamos a maquillarnos Para el evento ¡Suscríbete! Creo que ha llegado el momento De comprarme otra máscara de pestañas Porque esta está ya En las últimas Hacía mucho tiempo Que no me terminaba Una máscara de pestañas Con todas las que tengo Y que me gustan Pero esta últimamente Anastasia La he repetido En muchas ocasiones Y la tengo ya Vamos La máscara Bueno en las últimas casi Pero por favor Mirad que pestaña Y bueno ya estamos Por fin en el parking Pensé que no llegábamos Madre mía Como se nota La vuelta al trabajo La vuelta al col Y la vuelta a todo Lo bien que se vive En verano en Madrid Cuando se nota Sobre todo el parón De los colegios El colegio es lo que más Bueno trabajo también un poco Pero el colegio se nota un montón Porque hay menos movimiento En la carretera Y se nota Se nota Se nota Que ya hay horas puntas Que mejor si es posible No pisar la calle Así que nada Acabo de llegar al parking Y yo Aunque sea de Madrid Me conozco algunas zonas Pero no todas Ni todas las calles Y estaba llegando Digo Pero si por aquí Es por donde voy yo Al dermatólogo Y justamente estoy aparcando En el parking del dermatólogo O sea que La verdad que Estoy al ladito Pero hoy no me toca revisión Hoy vamos al evento Voy a aparcar aquí mismo Al evento de Paula's Choice Así que Voy a aparcar Y voy a ver a Yael Que he quedado con ella Que también venía al evento Y así pues aprovechamos Y nos ponemos un poco al día Antes de que tenga que volver Corriendo para casa Porque hoy tenemos La visita a lo del piso Para ver los acabados No hay muchos acabados Para elegir Pero bueno Por intentar personalizar Un poquito más el piso Que no está tampoco Nada mal la idea Así que vamos a ver Qué nos presentan en el evento Bendita cámara trasera Pitido y todo Ahora te dan un coche Sin cámara y sin pitido ¿Puedes seguir aparcando? Sí Pero te cuesta un poco Con el de mi hermana Hago la coña Y empiezo Pi, pi, pi Y me mira con cara de Pero me río Así me río un rato Te adoras de contenido Trabajando Te ha quedado muy bien Buenos días ¿Qué tal? Sí Estoy con el mismo vestido Que el otro día Es lo que hay Hoy tenemos La sesión de fotos De Chloe Hoy vamos a ir de nuevo Al estudio de mi amiga Sara De la Rosa Estudio Y va a hacerle pues La sesión del año Aunque ya tenga 13 meses Pero bueno Va a hacer la sesión del año Con la tarta y todo Y tengo la verdad Que muchísimas ganas Entonces hoy Bueno voy a intentar Hablar y maquillarme a la vez Porque Vamos justas Hoy he tenido que despertar a Chloe Un poquito antes Sobre las 7 y cuarto Más o menos Mirad que últimamente Vamos muy bien Y se despierta Sobre las 8 y cuarto O 8 y media de la mañana Le doy un biberón Cuando se despierta A las 5 Que ahí ya empieza Como a juguetear un poco Y con eso Aguanta la verdad Que bastante bien Hasta las 8 O sea que De momento Tengo que decir Que no os puedo quejar Pero hoy la he despertado A las 7 Principalmente Para que pueda dormir En el coche Antes de la sesión de fotos Porque Como todavía Chloe Se echa dos yestas al día Hasta la semana que viene Que empiece la escuela Que ahí ya Vamos a empezar a practicar La asista al día Pues Se despierta Con una cara De sueño O sea Con unas ojeras Que dices Hija mira No has dormido 10 horas Pues no Todavía le falta sueño Entonces nada Vamos a ver Si aprovechamos Y que se duerman Que sea media horita 40 minutos Yendo para allá Para la sesión de fotos Que sea a las 11 Y que pueda echarse Una asistencia Y así Pues que esté Pues lo más descansada posible Porque obviamente Una vez que llegas allí Ves a gente Que ya la conoce Pero es como gente nueva Las fotos El foco Pues oye Se pone ella Un poquito nerviosa Y nada Y además voy a ir con mi madre Casi somos dos Para hacerla reír Y para que salga divina En las fotos Entonces Sara me ha dicho Que me arreglara Porque una o dos fotos Me la hace a mi Con la peque Y estaba viendo Que ponerme Pero como Tengo que estar Sentada en el suelo Por el tema De donde está puesto Todos los globos Y todo Me he puesto a pensar Digo que me pongo Esto no se que Esto es corto Esto no me gusta Esto no se si se está Queda bien Y he dicho mira Repito el vestido Esto es como Cuando se te mete en la cabeza O te puestas a poner Durante unos días La misma ropa Y es como que solamente Te ves con esa ropa Todos los días Pues así he estado Y he dicho Digo mira Este vestido Que se ajusta bien En la parte de arriba En la parte de abajo Sueltecita Pero me puedo sentar En el suelo Sin que se me marque nada Puedo coger bien A la peque Y yo creo que va a quedar Chulo en la foto Así que voy a hacerme Nada Un pequeño eyeliner Con sombra natural Y ahora hacemos también La piel Les enseño Todo lo que utilizo Chulo en la parte de abajo ha aprendido a lanzar besos y cuando le dices, dame un beso, te hace así y te lo suelta, lleva una semana con él, pero claro, yo llevo desde que nació básicamente, dame un beso y le hago solo le ha costado un año aprender voy a utilizar un pelín de iluminador pero este es el de Lara Mercier o puedo utilizar, creo que voy a utilizar el de Layla, el natural y así no es muy intenso pero le da un poquito de brillo en la foto, así vamos como sutil, pero que le dé un poquito ¿quién anda? ¿hola? ¿pero quién está aquí? ¡hola! ¿qué tal el paseo? toma, mira un corrector ¡ah! ¡ah! Sonia, el momento máscara de pestañas me va a costar hacerlo con niña, eh te aviso ¡ay, ay, ay! te fijo las cejas es que no quiero mancharte que va de blanco ¡ah! ¡uy, todo lo que hay aquí! el producto es muy caro, sí, hija aléjate de lo caro polvo y caro, no es plan ¿qué haces? ¿qué hay ahí? la borla de la tía Alma ¡uh! sí, bueno, eso lo puedes coger mamá y hacer la caro ¡yo, yo! está siendo complicado esto ¡uh! a ver ¡ah! ¡corre, busca la tata! ¡ah! ¡oy, la luz! ¡quita! ¡pero qué princesita! ¡ah! así con mamá ¡ah! ¡qué mola! por favor ¿A dónde te vas? Te escapas Cumpleaños Feliz Te deseamos Chloe 3 5.000 1 2 3 Bueno, después de una sesión de fotos bastante bien, pero ahora os comento un par de cosas, estamos ya de vuelta en casa, son las 4 y media y nada, vamos a aprovechar a disfrutar de la tarde, voy a ver si hago unos cuantos paquetes, que creo que uno es el nuevo lanzamiento de Huda y el otro no estoy segura que es y un pedido que he hecho a Zara con ropa para Chloe, que hoy no, porque estoy aquí con la peque y me va a costar un poco más, colocar las cosas y comentaros un par de ellos, pero mañana vamos a hablar del tema de la ropa de Peke, que me da a mi que os tengo que decir que tenéis razón, pero yo lo he disfrutado mucho, pero mañana lo vamos a hablar de eso, pero bueno vamos a abrir un pa... no me va a costar a mis paquetes con ella aquí va a ser complicado vamos a ver si somos capaces Chloe, por favor dame la cámara no cariño, no puedes coger la cámara de mamá, no, no, no me ha cambiado hasta los valores de la cámara a ese punto vamos a ver si lo conseguimos esta vez no creo que no va a ser posible que mejor cuando se duerma que nada, que no que luego, luego hablamos no bueno, voy a grabar esto para el vlog porque es que es para darlas ay si nos irá, va a llamar ay dios mio no pasa nada mi hermana ha comprado entradas para imagine dragon por cierto, buenos días, que tal, como estáis? acabo de salir de grabar un vídeo la semana que viene y he probado un gloss de estos voluminizados que funciona, funciona vamos a grabar gemita porque le vamos a comprar una cosilla tienes que apuntar en la agenda el 28 de junio de 2025 ¿por qué? porque vamos a ver imagine dragons ¿a dónde? oye pensaba que con una amiga mía de imagine dragons pues ya hay entradas ¿aquí en madrid? sí, en el metropolitano hola bueno, ahora sí tranquilamente hola, ¿qué tal? ayer la verdad es que intenté grabar varias veces pero obviamente creo que habré puesto un clip y ya está pero lo intenté en varias ocasiones pero la peque, cada vez que ve la cámara y sobre todo porque como pongo el visor arriba se fija y empieza a mirarlo y va directa a coger la cámara y es como imposible o sea, imposible así que nada, ayer acabamos el día en la bañera que tuvimos un pequeño percance le quité el pañal antes de meterla en la bañera os hacéis una idea al percance, ¿no? pues eso lección de madre aprendida así que hoy he aprovechado para hacer unas cuantas cosas de curro y luego pues las entradas estas del concierto el año que viene que queríamos ir a ver imagine dragons pero ahora ya no sé, es muy raro porque ahora ya directamente no salen las entradas un día primero salen para los de un banco Santander creo que es luego para quien sabe registrar no sé quién luego para no sé cuánto te tiras 3-4 días para poder comprar las entradas y luego además ya no puedes elegir asientos sino que lo que te sale aleatoriamente o sea, es súper raro pero bueno, al final después de 3 días intentándolo hemos conseguido las entradas así que pues bastante bien dentro de lo que cabe y acabo de comer voy a ver si termino de recoger un par de cosas y voy a por la peque porque ahora quiero ir a devolver un par de cosas al centro comercial y creo que he quedado con una amiga pero está viendo a ver si termina la comida la que está de trabajo y se puede escapar que no lo sé porque ha venido a Madrid un par de horas y se va a estar de otra vez a Barcelona así que voy a ver lo que puedo ayer os dije que os tendría que contar un par de cosas por cierto os voy a enseñar rápido y así mientras que recojo os enseño he cogido unas cuantas cosas de Zara estas fueron regalos de mi prima Carolina para el regalo del cumpleaños de la peque mira que monada la sudadera súper bonita y detrás también lleva como un sello y luego esta de los rolling que es súper chula y detrás lleva también el logo ahí en moradito y luego también he cogido esta que es de mini muy bonita así en rojo yo de normal para la peque suelo comprar mucho en H&M pero esta colección esta temporada no sé qué pasa con H&M pero solamente hay rosa, gris, negro no hay más o sea no hay más colores entonces me fui a Zara y ahí encontré la verdad que bastantes colores y le he cogido unas cuantas sudaderas a la peque y sobre todo he querido coger ropa de guardería lo que es ropa para aunque no llevo uniforme pero para yo hacerle un uniforme tengo que decir una cosa y creo que ayer lo comenté que os tenía que dar totalmente la razón y yo lo sé pero madre primeriza tiene que disfrutarlo pero he sido consciente sobre todo ahora mucho más cuando he hecho la limpia de armario de Chloé a finales de agosto antes de empezar ya de nuevo a grabar y todo aproveché un día que teníamos más o menos libre y empecé a hacer toda la revisión de los cajones y no toda la ropa que había lo que le estaba ya un poco justo lo que no madre mía la cantidad de ropa que ha salido demasiada ropa o sea se me ha ido mucho la olla entonces cuando empecé a ver las bols no sé ni dónde poner la sudadera ahora mismo porque tengo un par de sudaderas que están a punto de que se determina la talla en nada están talla 70 ahora mismo Chloé tiene la 80 o sea que tengo la ropa ahí entre el cambio de ropa o sea me puse a ver un poco las tallas la 74 todavía le he estado un poco bien pero claro en algunas marcas tienen los leggings que le llega casi por la mitad a la pierna o sea que no se la puedo dejar entonces claro he tenido que sacar algunas tallas que aunque de cintura le está bien pero le están cortos y he tenido que meter otras así que ahora estoy comprando 80-86 para que sea un poquito más crecedero y he tenido que comprar pues de todo body leggings y de todo lo que pasa que después de ver toda la ropa que ha salido que ha sido mucha y mi amiga Jenny por suerte pues se ha podido quedar casi toda para Sophie pero claro yo fui consciente o sea era consciente de que había comprado mucha ropa pero como cuando ves las bolsas de basura llenas de ropa dices me he pasado tres pueblos y mirar que la gente me lo avisó pero me da igual yo compré de todo entonces después de esto para no volverme loca en esta temporada lo que he querido hacer es ser un poco consciente de lo que necesitaba y coger un poco pues en relación a eso vale para que no se me fuera la olla de comprar demasiada cantidad entonces he cogido el uniforme para la guardia que son los cinco bodies y he cogido tres más para poder dejarlo en la mochila leggings también he cogido cinco porque como ahora mismo está gateando no anda todavía se mancha todos los días el pantalón y el body más o menos también entonces voy a ropa diaria básicamente no se salva absolutamente nada hice una mega compra en H&M, Zara y Primark que a todo esto venía la conclusión lo puse todo encima de la cama y empecé a hacer mis combinaciones digo esto lo necesito esto no, esto no sé qué y luego hice toda la evolución así que creo que es la primera compra más objetiva que he podido hacer a mi hija desde que nació oye solamente me ha costado un año no ha sido para tanto así que tengo que decir que tenéis razón sí he disfrutado comprándole hoja también ha habido ropa que la he quitado sin también la etiqueta puesta pero yo he quitado la ropa porque ya no le entraba pero bueno son cosas que suelen pasar vamos a reconocerlo cosas que pasan y ya está y nada el otro día le compré también en Zara este pack de leggings que está muy bien el oscuro se lo dejaré para guarde y el claro se lo dejaré pues para cuando estemos nosotros tranquilamente porque luego también he comprado algunas prendas en Primark que no me importa si se me estropean en la guarde y bueno y guarde no escuela infantil perdón en la escuela si se estropean o algo pues poder cambiarlas y otras que son un poquito más caretas pues dejárselas un poco más para días de arreglado pero al final de lunes a viernes va a ir con ropa de escuela ya está así que pues eso todo esto era para deciros que tenéis razón me pasé comprando ropa lo sé lo entiendo pero bueno hay gente que la ha disfrutado ahora mismo está disfrutando de la ropa de la niña y luego antes de nada también os pongo al día la sesión de fotos de ayer fue bastante bien porque la verdad que me ha mandado Sara las fotos para que elija cuáles me edita ella porque siempre te hace un montón de fotos y luego eliges 20 para que ella te edite que digamos que es lo que cuesta el precio de la sesión de fotos y la verdad que yo cuando eso empiezo a elegir ahí 40.000 fotos porque es que me gustan todas en el momento que sonríe la niña digo esta me gusta esta me gusta y empiezo a seleccionarlas todas pero la sesión de fotos era la primera parte con los globos la segunda parte con la tarta y la tercera en la bañera mientras que se quita la mancha de la tarta el momento de la tarta no le gustó mucho yo creo que estaba ya un poco cansada cuando vio el confeti por ahí volar se asustó mi hija se asusta hasta con un estornudo se asusta muchísimo y entonces se agobió un par de veces y ya llegó el momento de la tarta que estaba buenísima y llegó el momento de la tarta y dijo que no al igual que el momento de luego de la bañera hay un par de fotos que salen muy seria pero bueno la verdad que le pilló una buena foto nos dijo mi madre a mí apartaros un momento que me quedo yo sola con Chloe y bueno con ese tipo de apartarnos funcionó y la verdad que le hizo un par de fotos que salía bastante bien pero seriota porque es que estaba ya a modo de que está pasando aquí sácame de la bañera yo esto no lo quiero y me hace gracia porque dice Sara dice hay niños que le encanta flipan estropean la tarta súper bien y hay otros en cambio que la ven y es como ya está ya está no toco más y Chloe ha sido de esas así que nada voy a ver si mi amiga termina ya la comida y así nos da tiempo y quedamos un ratillo antes de que se tenga que volver para Barcelona pero bueno voy a cambiarme y vamos a por la peque bueno hemos venido al centro comercial a hacer cambio de prendas y al final he cambiado una rubia por otra porque la rubia tenía que irse corriendo al aeropuerto así que aquí he cambiado a mi otra rubia eh mi favorita nada que ver eh bueno muchísimo mejor la primera rubia pero bueno vamos voy a ir cambiando un poco las algunas tallas y devolver otras cosas que os he dicho que tenía que hacer y estoy muy contenta una cosa esta temporada es morado predomina y estoy a ver un montón de cosas moradas y todo de mini mini morado si que me gustaría alguna cosa de mini no morado aunque soy fan de mini pero en su justa medida y este ya está viendo cosas de halloween que te gusta si hay un montón de morado esto no se ah mira es como un bolsito pero la verdad que hay un montón de cosas moradas muchas al final me voy a llevar estos leggings son de dos años pero es que le está perfecto de pintura de tallaje y lo único le sale sobra como uno o dos dedos que eso se lo remeto se lo corto pero son preciosos y y y y y y y y Buenas noches Bueno La Peque está quedándose Ahora mismo Digo, ¿dónde me he dejado el monitor? Que acabo de ir a dar el biberón Y la verdad que últimamente va súper bien O sea, le doy el biberón, se gira Y ya se queda Dormida enseguida O sea que crucemos los dedos que esto le dure mucho tiempo Y que no sean dos semanas Ya está luego Pero yo voy a aprovechar y voy a terminar ya de grabar También el vídeo de la semana que viene Del maquillaje, que tengo que decir Que me he quedado muy sorprendida con la base Que os voy a enseñar, al igual que el resto de productos Pero la base de maquillaje en especial Al principio era como que tenía ganas Cuando me la he probado ha sido como más o menos Pero después de ver el resultado de todo el día Estoy muy sorprendida con esa fórmula O sea que tengo muchas esperanzas de seguir utilizándola Y yo creo que es una base de maquillaje que os va a gustar muchísimo Así que voy a aprovechar y a terminar también Ya de grabar este vídeo Voy a terminar el vlog de la semana hoy Ya que es viernes, vale, porque mañana empiezo A mi otra notación y un poco la locura del fin de semana Y editar obviamente el vlog En caso de que mi hermana me deje Mañana puede que grabe un poco de fondo Porque la tengo que maquillar para una boda Nota, no la he podido grabar No porque no me hubiera dejado Porque es que no notaba la vida He llegado a casa a las 11 y media de la mañana Se iba a las 12 del autobús Menos mal que estaba cerca de casa Pero he tenido media hora pa' correr Lo bueno es que le he dicho que como la gente quería que la enseñara en un vídeo Maquillándola y eso Ha dicho mi hermana que vale Así que voy a ver si consigo que un día Se me siente La pueda grabar el maquillaje Y así os puedo subir Porque la verdad que ha quedado muy guapa Pero no hemos podido grabar Así que yo, mi intención era buena Porque lo dejé todo preparado Pero no hubo suerte Lleva todas las semanas así cuidándose la piel Que yo le he dicho, digo Si quieres que te maquille Quiero que te pongas mascarilla Te exfolias y te pongas crema hidratante Y mi hermana pasa de lo que es la hidratación Y protección solar y todo eso Pasa un poco Entonces esta semana ha estado a saco Yo con ella de exfoliate hoy Ponte limpiador por la mañana Limpiador por la noche Quiero que te pongas serum Quiero que te ponga crema hidratante Ponte mascarillas O sea, llevo toda la semana intentando que aprenda Porque luego la maquillo Y se me empieza como a descamar Porque tiene la piel muy seca Porque no se la hidrata Ya me pone malísima Con todo lo que tengo en el baño Y que no se lo cuide Pero cada una es cada una Y por cierto En Sephora he pecado con algunas cositas Mmm... Si He cogido uno de los coletes de Hourglass Quería otro en especial Pero justamente el que estaba totalmente agotado Que era el más natural Ya lo miraré en otro momento Pero he cogido el tono Wim Y este la verdad que me ha gustado mucho la tonalidad Y me ha parecido muy curiosa la pigmentación Así que ya os lo enseñaré en un vídeo Y luego Too Faced ha sacado sombras individuales Con mucha partícula O sea, no es un pigmento prensado como los de Lilac Pero es como glitter y mucho brillo en el ojo Así que tengo ganas de ponernos a prueba Como topper de sombra O también combinarlo con el primer de Lilac A ver que tal queda Así que ya os las enseñaré en un próximo vídeo Pero al final he pecado por la peque Y he pecado yo también un poco Así que voy a terminar aquí el vlog de la semana Espero que tengamos suerte Y os deje el overclip de mañana maquillando a mi hermana Y voy a ver si termino de grabar este vídeo Ceno Y me pongo a responder los comentarios Mientras que veo otro capítulo del Perapalas Que es una serie turca Que está ahora mismo en Netflix La segunda temporada Y la verdad que me está gustando mucho La primera me encantó Y me está gustando mucho la segunda temporada Así que si no la habéis visto Os la recomiendo Y nada chicos Que espero de verdad que estéis muy bien Que hayáis disfrutado de este vídeo Que hayáis disfrutado de la semana La semana que viene Esperaros que tenéis vídeos bastante interesantes Y una base de maquillaje que os interesa Y nos vemos muy prontito por aquí Chao